Se vende esta finca con terreno de 7 tareas y media Con título de propiedad deslindado Ideal para villa de recreo y descanso Tiene más de 30 variedades de árboles frutales Kiosco Cocina de campo Baños Cuarto para guardar utensilios Lugar de fácil acceso Está ubicada en Jallabo, Salcedo, a unos metros de la autopista Área de 7.5 tareas Con título deslindado Precio, 310 mil Si necesitas más información o si deseas verla personalmente, estamos a la disposición Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias.